Muchísimas gracias. Me encuentro con Carlos Barrea, diputado del Parlamento Centroamericano, que ha sido objeto ya de noticias hace una semana por la aprobación del Pleno, incluso con el visto bueno de la comisión que está ahí encabezada por alguien del partido CEMIA, pero de la inclusión de Rusia como observadora a este ente regional. Ya hace un tiempo la República Popular de China ha sido admitida como observador también. ¿Y qué es lo que está pasando con la política exterior a nivel regional, a nivel centroamericano? Pareciera que Guatemala anda ahí con algunas posturas desde gobierno central muy diferentes a lo que se está pensando y discutiendo a nivel centroamericano. ¿Cuál es la vía de la política exterior que ustedes han discutido y han estado conociendo respecto no solo a Rusia sino también a China, teniendo en cuenta que la ruta de la franja y la ruta de la franja y de la... Se me olvida el otro nombre, pero conocidos ya, han sido incluso 22 países los que ya se han integrado a esta iniciativa. ¿Cuál debería ser el camino a discutir y cuál debería ser desde el ente regional las guías y los puntos más importantes para comenzar a ver si hay algún tipo de apertura? No solo ya como desde Guatemala como un observador, sino tener una política más activa y de acercamiento a China continental. Yo creo que hay que hacer ciertas disecciones para tener bien claro qué es lo que está pasando en el Parlamento Centroamericano. En el Parlamento Centroamericano hay una mayoría, pudiéramos decir, que logra tener Nicaragua a partir que los 20 diputados de Nicaragua responden de manera en su totalidad al presidente Daniel Ortega y están muy bien alineados a la política exterior nicaragüense. El gobierno de Ortega, quien ha sido sancionado por Estados Unidos, que ha sido bloqueado y condenado por Unión Europea, por Estados Unidos, por incluso muchos países de América Latina, incluso ya hay ciertas divisiones en el bloque de izquierda latinoamericana respecto a Venezuela y respecto a Nicaragua. Hemos visto un presidente Boric condenando ciertas acciones del presidente Ortega, incluso ya el mismo presidente brasileño Lula Silva también cuestionando ciertas decisiones de la política exterior nicaragüense, especialmente esta decisión cuando expulsó a cientos de personajes religiosos, periodistas, empresarios, políticos nicaragüenses que son expulsados y que incluso se les quita la ciudadanía. Entonces eso lo tienes que tener que tener esa separación, porque una cosa es el problema de Nicaragua llevando al Parlacén a incorporar... ...y hay una condena internacional de esta agresión por parte de Rusia al territorio ucraniano. Entonces en este contexto diría que fue muy diferente al tema de China. En esta última decisión del Parlacén creo que sí hubo ya cuestionamiento a que no era el momento que el Parlacén incorporara a Rusia como observador permanente producto de esta situación. Sin embargo, Nicaragua, teniendo esa ventaja, nos ha arrastrado a la agenda geopolítica del gobierno de Daniel Ortega. Entonces sí hubo cierta oposición, fue raspado con 63 votos aproximadamente, que se incorpora a Rusia al Parlacén y hubieron 36 votos en contra y 3 abstenciones. Toda la bancada de El Salvador, especialmente la bancada que es parte de Nuevas Ideas del presidente Bukele, lo que decidió fue salirse de la sesión y aparecieron como ausentes. No quisieron votar ni a favor, ni en contra, ni abstenerse. Y eso te da una idea de cómo se vivió este tema de Rusia. Sí hubo cierto cuestionamiento y en Guatemala especialmente. Guatemala y en otros países de Centroamérica igual, porque varios países centroamericanos estaban participando en Nueva York, en una reunión de Naciones Unidas con Zelensky, mientras que en el Parlacén se daba esta decisión. Y eso le sucedió especialmente al presidente Arevalo, en el caso de Guatemala, el presidente apoyando a la política exterior de Estados Unidos. Recordemos que Guatemala su 1, 2, 3 es Estados Unidos, Israel y Taiwán. Y de ahí nos salimos y nos mantenemos con esa posición histórica de hace muchos años. Sin embargo, el tema de China fue, no me cuentan, porque cuando yo ingresé al Parlacén, ya China había sido incorporada. Y para Guatemala también es distinto, porque nosotros ya tenemos relaciones con Rusia. Relaciones políticos, diplomáticas, comerciales. Desde 1998, si no estoy mal, fue en el gobierno de Álvaro Arzú, a la par de la firma de la paz, se restablecieron relaciones con Rusia y con Cuba. Sin embargo, con China no tiene relaciones político-diplomáticas. Hay intercambio comercial y de hecho el crecimiento, el intercambio comercial, especialmente de lo que Guatemala le compra a China, está llegando casi a 5 mil millones de dólares al año. Ya es nuestro tercer socio comercial más importante en importaciones. Diputado, hablando de ese ABC que usted decía, el 1, 2, 3 de la política exterior guatemalteca, que es Estados Unidos, Israel y Taiwán. Luego ya en el ambiente del Parlamento Centroamericano y el ambiente regional, ¿qué cambios se ven para que esto, que se convierte ya en el tercer socio comercial de Guatemala, pueda convertirse en acercamientos más concretos, teniendo en cuenta también iniciativas como la Franja y la Ruta, que son iniciativas que los países centroamericanos están aprovechando para proyectos de infraestructura? ¿Cómo es el ambiente del resto de las bancadas centroamericanas respecto al tema y que Guatemala no ha cambiado esa postura inicial del ABC que usted mencionaba? Prácticamente lo que está sucediendo es que solo es Guatemala en la región, quien no tiene relaciones aún con China. El último país de Centroamérica fue Honduras, prácticamente El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, que integran el Parlacén, ya tienen muchos años de tener relaciones con China. Y prácticamente solo nosotros no tenemos las relaciones con China, todos tienen sus relaciones con China, excepto Guatemala. Y bueno, los comentarios son que estamos perdiendo oportunidades de inversión, fundamentalmente. China no está invirtiendo en Guatemala. Guatemala no ha logrado promover las exportaciones guatemaltecas a China, derivado de la falta de estas relaciones políticas que le den certeza jurídica a las inversiones chinas y que acompañen la promoción de nuestros empresarios guatemaltecos a China. Guatemala podría estar vendiendo camarón, frutas, café, macadamia, infinidad de productos en China. Al no tener una embajada, al no tener una oficina comercial, al no tener una política de promoción de exportaciones guatemaltecas, no lo estamos aprovechando. Estamos exportando a China 80 millones de dólares aproximadamente, mientras le compramos a China 5 mil millones de dólares. China podría invertir en Guatemala, está invirtiendo en construcción de carreteras, está ampliando puertos, aeropuertos en Centroamérica, está discutiendo la inversión y la llegada de empresas chinas, tratados de libre comercio, está por terminar un tratado de libre comercio con Honduras. Sin embargo, Guatemala está perdiendo todas estas oportunidades de, hasta este momento, la segunda economía más grande a nivel mundial. Prácticamente China sigue un crecimiento que en pocos años será la primera potencia económica a nivel mundial, tecnológica incluso, y no podemos nosotros quedarnos aislados de esa situación. Es cierto, Guatemala tiene casi 4 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. Tenemos una estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos de muchas décadas. En los últimos años esta relación y con este gobierno se ha estrechado nuevamente. no podemos nosotros obviar que recibimos 20 mil millones de dólares en remesas de los guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Sin embargo, creo que somos una economía pequeña, parte de Centroamérica, tampoco nos podemos aislar, y manteniendo el apoyo político y diplomático a Estados Unidos, las relaciones económicas y comerciales, hay que dar el paso ya de establecer relaciones con China y aprovechar también esa oportunidad como país. Diputado, ¿ha usted compartido con algunos otros representantes del Parlacén de Guatemala sobre cuál es el ambiente para este tipo de acercamientos y qué tan probable ve usted que la administración de Bernardo Arevalo, que se dice progresista, tome algunas medidas para acercarse a ese objetivo de tener un acercamiento con China continental y al mismo tiempo un enfriamiento con la alternativa taiwanesa? Yo lo descarto, Ben Kenshin, lo veo prácticamente el gobierno de Arevalo, que fue uno de los pocos candidatos, sino el único candidato que dentro de la campaña electoral mencionó que estaba interesado en establecer relaciones con China. la situación que se dio en Guatemala del bloqueo a su toma de posesión, el intento de robarse las elecciones y no respetar los resultados, el gobierno de Arevalo tuvo que recostarse, pudiéramos decir, apoyarse, buscar respaldo en el gobierno de Estados Unidos. Y este respaldo que ha tenido Arevalo de Estados Unidos, pues lo ha llevado a olvidarse y prácticamente descartar esta situación de acercamiento con China. De hecho, también uno de los países que rápidamente entró a respaldar a Arevalo fue Taiwán, Israel. Recordemos que el presidente Arevalo trabajó muchos años en Israel, fue diplomático en la embajada de Israel. Israel lo apoya mucho en su lobby en Washington, especialmente con la parte republicana, con la que no tiene muy buena relación. Y Taiwán se ha venido acercando mucho al presidente Arevalo, resolviéndole cosas de la cotidianidad. El presidente Arevalo anda de gira, quiere hacer una donación de equipo médico, o quiere hacer una donación de equipo para bomberos forestales, si el embajador taiwanés, pues ahí le apoya y le da los recursos para pequeñas donaciones y que pueda resolver, le está resolviendo muchas ineficiencias del gobierno, de la capacidad de ejecutar, día a día resolver pequeñas cosas que Taiwán le resuelve con pequeñas donaciones. Yo creo que lo descarto totalmente. No es en el Parlacén, el foro político, donde se va a discutir el tema de China. Creo yo que habrá que esperar. No sé si tal vez dentro de un año o dos cambie la situación, pero en este momento, creo que el presidente Arevalo ya ha dejado muy claro su respaldo a Taiwán, a Israel y a Estados Unidos, y se ha enclavado en esa política tradicional conservadora. conservadora guatemalteca siendo un gobierno progresista. Totalmente una política exterior conservadora de una realidad del siglo XX, no del siglo XXI. Y lo que pasa también es que el canciller, si bien eso es una persona democrática, progresista, se han formado dentro del marco del conservadurismo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El mismo presidente Arevalo, si bien es hijo de Juan José Arevalo y tiene muchas ideas progresistas, pues él se formó y se creó en el marco de... Él entra a trabajar muy joven con los gobiernos militares. Eso no se nos tiene que olvidar. Con los gobiernos militares se entra a trabajar al Ministerio de Relaciones Exteriores en tiempos de Lucas. Su mejor momento es en el tiempo de Ramiro de León Carpio, que lo nombran viceministro. Pero él ha sido siempre el grupo progresista dentro de la Cancillería guatemalteca. Pero al final es un grupo progresista, pero que tiene una visión del siglo XX, no del siglo XXI. Y que es muy temeroso. Y diría que al final no va a pasar nada. Yo pienso que con este gobierno lo veo muy difícil. Muy difícil. Diputado, ¿qué opinas de aquellos que dicen que la necesidad o la presión para un acercamiento con China podría venir y venga a mencionarse la paradoja desde la iniciativa privada por el pragmatismo y por la necesidad de no quedarse atrás dentro de la región centroamericana, teniendo en cuenta que otros países ya estarían tomando parte de proyectos de infraestructura con el país asiático? Mira, ya en este momento nosotros estamos... Las marcas de vehículos chinas en Guatemala son las más vendidas. Ya grupos importantes, económicos, están trayendo nuevas marcas de vehículos, llantas, motos, maquinaria, equipo. China es la gran tienda. En este momento tenemos en Guatemala dos grandes tiendas, Estados Unidos y China. Y en Estados Unidos incluso mucho de lo que traemos de Estados Unidos fue hecho en China. Solo que lo traemos a través de Estados Unidos. Al final es una gran tienda donde podemos comprar a precios más bajos, nos reduce costos, nos permite mayores utilidades, traer tecnología solar, por ejemplo. Hay muchas empresas guatemaltecas trayendo tecnología solar, no digamos ropa y todo lo que es para consumo. Esto está creciendo, las importaciones guatemaltecas, muy fuerte. Después de la pandemia casi, se duplicaron las importaciones de Guatemala, es decir, los productos que le compramos a China, pero no estamos vendiendo. Vendíamos níquel. Cuando se fueron a 500 millones las exportaciones de Guatemala a China, especialmente era níquel. Y viendo ahorita El Salvador, viendo Honduras, viendo Nicaragua, viendo Costa Rica, donde hay construcción, ya hay inversión china, México. México está estrechando sus relaciones con China y el nuevo gobierno de la presidenta de México seguramente va a avanzar aún más. Prácticamente Guatemala se está quedando sin esas oportunidades de atraer inversión, generar empleo, de poder acceder a apoyo económico para la construcción de infraestructura. Yo pensaría que es cierto. Tal vez el tema surja de los mismos empresarios, de la misma necesidad de los grupos económicos guatemaltecos de crecer, de llegar a ese mercado chino y de poder acceder al capital, al financiamiento chino para hacer crecer la economía guatemalteca. Tenemos un gran rezago en inversión. Estados Unidos está queriendo apoyar también a Arevalo en este tema, especialmente con el tema del metro. Tengo entendido que el Departamento del Estado está apoyando y va a dar recursos para los estudios económicos. Pero la necesidad de Guatemala es enorme. Es la economía más grande. Es la población más grande. Y nos quedamos muy atrás en infraestructura. Aquí hay un mercado enorme en Centroamérica y Guatemala va a necesitar inversiones chinas, de Estados Unidos, de la India. La India está queriendo entrar a Guatemala. Tampoco está en el Parlacén y ya en el Parlacén se discute incorporar a la India como observador permanente. Es otro de los países que está ofreciendo construirnos infraestructura y darnos financiamiento para la construcción de infraestructura. Y es entender que el mundo cambió. Que el siglo XXI es otro. Y que las oportunidades para Guatemala con los BRICS, no únicamente con Estados Unidos, son enormes. Y sin romper con Estados Unidos, como lo ha hecho Costa Rica, como lo ha hecho El Salvador, manteniendo una relación estrecha con Estados Unidos, que no la podemos romper porque es nuestro principal socio comercial, nuestro principal aliado político. Muy pragmáticamente tenemos que iniciar las relaciones comerciales más fuertes con China y aprovecharlas. ¿Cómo no las vamos a aprovechar? Nos estamos baboseando, nos dicen los salvadoreños y los panameños y ticos ahí en el Parlacén. Ustedes se están baboseando. Están perdiendo oportunidades enormes. Capital, recursos, mercados. Quítense ya el miedo y entren. No va a pasar nada, diríamos. No va a pasar mayor cosa. Esos temas. Ahora, en el tema de Rusia sí hubo un poquito más de problema porque ahí todos los países tenemos relaciones con Rusia, pero no era el momento. No era un buen mensaje cuando hay una guerra. Y bueno, entonces tú te preguntarías, bueno, ¿y por qué no metemos también a Ucrania? Entonces hubiéramos aceptado a los dos, a Ucrania y a Rusia. Y hubiera sido, creo yo, una decisión más salomónica. Pero no era el momento el tema de Rusia. Creo que el tema de China salió con mucho apoyo. Entiendo que fue casi por unanimidad como se dio el ingreso de China el año pasado. No estuvimos nosotros presentes. Y bueno, ahora los representantes de China llegan a todas las sesiones del Parlacén, a todas las sesiones que son en Guatemala. Viene una delegación china. Hay posibilidades de tener conversaciones con ellos, de platicar. Ellos son muy respetuosos, pero sí tienen una política clara de una sola China, de la unidad e integridad de su territorio. Y ellos sí manifiestan que para ellos Taiwán es una provincia renegada. Todos conocemos la historia de la Revolución China, de la Segunda Guerra Mundial, cómo se dio esta situación que incluso los partidos en Taiwán son pro-integración, nuevamente con China. Y esperemos que Guatemala logre avanzar en ese sentido. Sin embargo, Taiwán también ha sido muy inteligente. y ha redoblado su lobby, su apoyo al gobierno ahorita de Bernardo Arevalo. Me imagino que ellos muy preocupados también porque un establecimiento de relaciones con China significa romper con Taiwán. Y tener ya toda la presencia en toda la región centroamericana. Muchísimas gracias. Correcto. Carlos Barrea de Parlacén, gracias por esta entrevista y por darnos su opinión sobre este escenario que se vive y sobre la postura y el análisis de la postura de Guatemala hacia China continental. Muchas gracias.